Hoy hemos presentado el mapa estratégico de ruido, que no es ni más ni menos que poner blanco sobre negro sobre en qué calles, en qué vías hay más ruido en esta ciudad. El ruido es, en algunos sitios están muy por encima de los niveles que son recomendables, entonces de lo que se trata es de pintar, porque además se hace por colores, en qué calles realmente esos niveles de ruido superan los valores admisibles. Desde el minuto uno que empezamos en este gobierno, lo que hicimos fue impulsar la contratación de ese mapa estratégico de ruido que estaba paralizado desde el 2012. Hoy lo tenemos sobre la mesa y nos dice cuestiones que la verdad no son buenas para esta ciudad. Esa foto, igual que la foto de la calidad del aire, lo que nos dice básicamente es que el tránsito rodado, los vehículos y el tráfico son la mayor causa de ruido. En esta ciudad, vías importantísimas que tienen un nivel por encima de lo admisible, algunas muy por encima de lo admisible, como el vial, pero hay otras, por ejemplo, Valle Llano, por ejemplo, esta Avenida Barcelona, por ejemplo, esta República Argentina, que no son ni más ni menos que las vías que más tránsito de rodado tienen. Es curioso porque además tenemos un nivel de normalización de lo que es el ruido urbano en ese sentido, el ruido del tráfico, completamente normalizado, porque cuando comparamos con policías y hay denuncias, vemos que no existen. Y es sencillamente porque lo tenemos integrado en nuestra vida, lo que no quiere decir que no moleste ni mucho menos, ni que nuestra calidad de vida no sería mejor, como es lógico, si todo ese ruido se rebajara. ¿Qué estamos haciendo a partir del día de hoy? Un plan de acción para rebajar esos niveles de ruido y para que esta ciudad sea más vivible. ¿Cómo estamos trabajando? Pues esta misma mañana ya se ha reunido Gerencia de Urbanismo, con todo lo que tiene que ver con planeamiento, movilidad, con todo lo que tiene que ver con el tráfico, policía, para juntar todas esas denuncias y ver qué podemos hacer en esos espacios más ruidosos, y por supuesto infraestructuras. Todo esto está liderado y además es competencia de la Delegación de Medio Ambiente, que es la que impulsa ese mapa de ruido y ese plan de acción. Importante también que expliquemos que el plan de mejora que le hemos pedido a la empresa, que ha hecho el mapa estratégico de ruido, es que estudie, porque eso no es obligatorio por la Directiva Europea, las zonas de ocio. Importante también porque es verdad que en esta ciudad, como en la mayor parte de Andalucía, vivimos mucho en la calle y nos importa también ese ocio especialmente nocturno, que a veces molesta bastante a la gente para su descanso. Y con todo eso es con lo que vamos a hacer un plan de acción para que esta ciudad sea lo más vivible posible, tanto en todo lo que tiene que ver con ruido, como ya presentamos hace un tiempo, con todo lo que tiene que ver con calidad del aire. ¡Gracias!